El trato es, si te gusta esta figura, te suscribís y das like. La marca NECA presenta una figura del fantasma de la ópera. Para su línea, 7 pulgadas, midiendo aproximadamente 18 centímetros de altura y totalmente articulada. Es exclusiva de la Comic-Con de Nueva York y tiene un valor de 30 dólares. No incluye accesorios, viene en un packaging estilo retro y brilla en la oscuridad. ¿Te gustaría sumar esta figura a tu colección de terror? Dejame en comentarios, ¿qué te parece?